Bueno, Carlos Benítez, capitán de esta selección cubana que nos va a representar en el torneo de Harlech. ¿Cómo es la conformación del equipo ya con los refuerzos y la mentalidad que tiene este grupo de salir a buscar el primer lugar para nuestro país? No, muy contento. Ustedes vieron el resultado del equipo de Ramos. Hace unos días pudimos coronar. Y nada, yo creo que los refuerzos, a mi entender, fueron bien elegidos. Hay algunos jugadores con experiencia, en el caso de Freddy Serpeda, Alexander Ayala. Y nada, yo creo que sí, ellos han estado en otra conformación de equipo con Granma, en series del Caribe. Y se han incorporado y se han unido bien al sistema de disciplina y de entrenamiento que Carlos Martí tiene en su régimen. Digo régimen porque es una palabra, no es porque sea un régimen de castigo ni de... Y nada, llegamos hace un rato, dentro de una hora más o menos, vamos a realizar el primer entrenamiento conjunto. Y yo creo que sí, que nada, el equipo va a salir a luchar. Como mismo salen los alazanes, yo creo que ellos se van a incorporar a la lucha de nosotros y vamos a traer un buen resultado, que es lo que importa. Gracias. 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 Gracias.